Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, adelante y para un lado Oh, 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 lindos vaqueritas si te gustan los caballos Si quieres montar yo te invito a jinetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla Y coqueta deja que te agarre la cintura Linda maquerita yo sé que quieres tomarlo Yo te cuidaré y te llevaré hasta el cielo Súbete ya en él y no digas nada arriba Porque ya después querrás hacerlo todo el día Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, adelante y para un lado Echa el hilo Tu linda maquerita quieres sentir emociones Ponte tu sombrero y yo te espero esta noche Yo te recomiendo no le digas a tu mami Porque tú después vas a tener algún reproche Linda maquerita si te gustan los caballos Si quieres montar yo te invito a jinetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla Y coqueta deja que te agarre la cintura Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Muévete chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura, adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Muevete chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo